¡SOMBRAS DE MORDOR! ¡Vamos, que no se chiva! ¡SOMBRAS DE MORDOR! ¡SOMBRAS DE MORDOR! ¡SOMBRAS DE MORDOR! ¡PASO! ¡SOMBRAS DE MORDOR! 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 ¿No los necesitas? ¿Tendrás seguidores? ¿Voluntarios o no? Un ejército marco. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tus respuestas están en la fortaleza cercana, pero puede que no sigan allí mucho tiempo. Sí, justo. Ahora ya es cuando consigo la habilidad para controlar. Vale, ya no puedo recoger más plantas. Marwin me ha ordenado ser veloz. Debemos afrontar el futuro. Mierda, no puedo hacer el viaje rápido. Cutre. ¿Eh? Ah, vale, que no me pueden ver. Me había fijado. Vale, vale, ok. Me ha ordenado ser veloz. Debemos afrontar el futuro. Pues lleva tan tranquilo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Trepando? Joder Joder No los buscamos a ellos, sino lo que llevan consigo Los salvaré igualmente Que no te cieguen tus emociones La reina dice que la clave para construir un ejército orco reside en esa fortaleza Si marcamos a esos arqueros podremos conseguir nuestro ejército y salvar a esos hombres A partir de ahora cuando uses debilitar aplicarás también marcar Con lo que los enemigos se convertirán en tus adeptos Para marcar a los enemigos Marcar mante en círculo, vale Marcar con sigilo Y en combate, vale, si, lo de siempre, vamos Marcar a los arqueros en menos de 3 minutos Pero que dices, tío Madre mía Después de convertirlo, entonces vais y me pillan Madre mía Madre mía Si marcamos a esos arqueros podremos conseguir nuestro ejército y salvar a esos hombres Con Dorianos y hombres Invasores y enemigos Algo se ha movido por ahí Nos han robado la tierra Pero eso se acabó Vamos a recuperarla Y se lo haremos pagar con la vida Tu voluntad es mía Uno menos Estás hecho para sucumbir al terror ¿Las tripas? ¿Dónde rajarlos? Listo para la muerte Vale Pero tío No te me quedes ahí parado ¡Pum! ¡Pum! Venido a matarnos Pues no será hoy Es vuestro final Contempla la luz de mi amor Mira el fuego azul que te salvará Mía es la visión que perforará tu voluntad de mortal Si quieres ver sangre roja Has venido al lugar recto Aquí queda uno ahí abajo Y otro allí Anda, mírese, aquí hay otro Deja que la plata guíe tu mano Deberías cargar a su centurón ¡Arra! Ahí hay otro más Contorianos y hombres Invasores y enemigos Nos han robado la tierra Pero eso se hace Contempla la llama Y déjate llevar a la redención Arca a los arqueros Ah, vale El opcional también lo es Hacia arriba Activar arriba a los arqueros marcados Elimina a todos los enemigos Venga a disparar Y que ahora Haciendo esto También me interesa Para ir convirtiendo gente Sí, pero no me interesa convertir Ahora lo que quiero es matar Está, ¿no? Está, ¿no? ¿Te envía a la señora de la orilla? La reina dijo que esperásemos hasta el final Y luego los orcos Te lo dije Sus visiones siempre se cumplen Sí, pero yo te dije que no Tenéis algo para mí La reina nos envió por esto Coño La corona O sea, la ve Qué máquina Claro, claro Todo ejecuciones Se dio en cadena de ejecuciones Sin subir el combo Ah, no, no Está usando tormenta de urfa No, no, no Creo que es la primera vez Que escucho a Sauron hablar en español Acaba con los refuerzos Objetivo final Marca de los arteros Ah, no, vale Esto es acabar con los refuerzos No, no, vale Ya está Una cosa es matar a esos Uruks Y otra muy distinta Es convertirlos en nuestros seguidores Es un regalo Podemos usar el arma del enemigo contra él Pues ya ves si mola Creo que era No sé si era esa O era la de abajo Era la de abajo La misión que no hice Pero bueno Como este capítulo Va a ser de misión oficial Vamos a seguir Y en el siguiente Ya cogeremos Esas cosas A ver Aquí Hostia Se nos va la vieja ¿Por qué has regresado? ¿Aún no has terminado? ¿Cómo sabías dónde encontrar esto? Él me lo enseñó No me has dicho lo que quieres a cambio Solo que descubras de qué eres realmente capaz Busca un líder orco Conviértelo en caudillo Todos tus soldados serán tu dios ¿Y qué voy a hacer con este ejército? Tráelo ante mí Y yo te lo mostraré Marwen dijo que traería a su ejército No vamos a construir un ejército Vamos a comandarlo Necesitamos un capitán Nuruk Al que dominar y hacer nuestro Cerca de aquí hay un esclavista llamado Grublik Haremos que sirva a nuestra causa Ah, yo pensaba que íbamos a ir a por Rat Pack ¿Este? ¿Ese es un Mindundi? No tiene ni media hostia Bueno A ver las mejoras A ver Esto es lo que ya tenemos Lo de marcar No, nos han dado Sí, marcar Todos los movimientos debilitantes Ahora hacen marcar Y esto es liquidar Pulsa para matar a todos los suros y monstruos marcados Hombre, ahora mismo no creo que sea algo que... No sé La quemadura tampoco Ni la flecha La verdad es que las habilidades que ya quedan Mira esta Por si acaso quiero reventarlos a todos Antes de irme Oh, sí Muchos puntitos Vale, ya llevamos dos flechas más Vale, tenemos que ir a ese punto de ahí Para encontrar al orco Tan solo son unas viejas rocanadas ¿Dominar? Ah, vale, dominar es para que sea posible Harry Ah, hombre Bueno, pero este solamente me chiva el nombre Porque no tiene ni puñetera idea Dejar ir Claro, porque ahora como ya lo he marcado Ya también se queda como mío, ¿no? Justo Si ahora hago hacia abajo ¡Holo! Como mola ¡Vamos! Uy, caragos ¿Cuándo los rojos? No Sí que es de los gordos ese de ahí No, no es de los grandes Qué lástima A la mierda del caragos A la mierda del caragos Más de los que esperas Más que matar antes de aislar al capitán Sea lo que sea No se atreve a vérselas conmigo Trae el escoria con más aguante O te paso a ti por el látigo Aquí está Ahora tras dominar a un capitán Mantén el revés Pulsa A Y pulsa I Para comandarlo Esto te permite enviar al capitán marcado A asesinar a otro capitán O tratar de convertirse en guardaespaldas De un caudillo Anda Ok, pero primero tengo que quitarme de en medio ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Que se me escapa! ¡Puta! ¡Mira cómo corren! ¡Ha tropezado! ¡No! ¡Mandar no! ¡Dominad! Comandar... Este capitán está ahora bajo tu control. Puedes crear una misión de lucha de poder, enviándolo a asesinar a otro capitán. Si usas comandar para enviarlo contra un caudillo, el capitán intentará convertirse en sus guardaespaldas. Se creará una misión de lucha de poder, en la que tendrá que demostrar su valía. Pulsar para comandar a tu capitán, para comandar a tu capitán que se infiltre en el pelotón de Taz. Ya lo he mandado, ¿no? Ok. Ya está. Es nuestro. Ahora este capitán tiene que ser guardaespaldas para poder aspirar a caudillo. De un relámpago pronto nace una tormenta. Se supone que yo tengo que ayudarle aquí. Acude a la lucha de poder del reclutamiento. Eres patético. Algunos de los jugados dijeron que intentarían llegar a paso. ¡Uneos a mí o enfrentaos a la punta de mi espada! ¡Fuera! ¡Yo sirvo a otro! Debo ayudar a Grublik a eliminar a todos los que lo desafían. ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Alabado sea el señor oscuro! Nuestro protegido usa el miedo como arma. Nosotros somos su aliado invisible. Una sombra que se mantiene cerca y lo ve todo, como los elfos. Siis? Oh miST chido. ¡ccajate! ¡Je! ¡Je! hits. Ajá.. EAEcho el miedo... La verdad es que es uno de los más mierdecillas, aunque tiene regeneración. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¿Habéis ojito a ese peito? ¡Dad por mí al servicio del señor de Mordor! Ya está, ¿no? Mi pica y mi espada son tuyas. Habrá sido mi imaginación. Entonces vuelve al trabajo y deja de hablar. Me he derrotado a los Tempers. Celebradlo conmigo. Quien se oponga a mí, lo pagará con sangre. ¡Espadas rojas! ¡Salve, capitán! ¡O moriremos por los auténticos Urus! Ya que tenemos a nuestro catador, nos echemos a la presa. El caudillo eligió a nuestro capitán. Pues ha elegido la muerte. Una gran ventaja que nos preparará para esta batalla. Si yo fuera la aparición, me odiaría tanto que me clavaría mi propia espada. ¡No! ¡Aplastaré los sesos de todos los los heredores durante la respiración de la loba! ¡Abarta! ¡Mierda! ¡Voy a alguien por ahí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Eh! Estaba demasiado correoso. Es que son más sabrosos cuando aún late. Escúchalos, bestias viles y salvajes. Y nosotros utilizaremos ese salvajismo. Ahí hay muchos. Nunca he perdido. ¡Nunca he perdido! El antiguo guardaespaldas era un animal despiedado. Dicen que el nuevo es aún peor. Yo, Ikeito, picadillo al antiguo. Picadillo... Me asquea. Esta maldad me arrebató a mi familia. Como represalia volveremos esa maldad en su contra. La reina tiene razón. Es sabio usar la crueldad de los Uruks contra ellos. Vamos. Vale, ya estamos aquí. Para activar el Uruks cuando estés listo para luchar. Cuando estés... Ah, cuando estoy yo. ...Siguierda tuya... ...que tristes. ...Pero intenta ayudarte... Que guay tío Debo ayudar a la marioneta ¿Esto es cosa tuya? Imagino que esperabas sacar ventaja de ello No puedes con todos los modos más Tengo que ayudarlo en la lucha ¡No! ¿Lo que haces? ¡Pero a ese no! ¡Madre mía! Este se carga a lo que pille Da igual una cosa que otra Y el otro que se mete por el medio En plan guardaespaldas ¡No! Ahí estamos ¿Caudillo con 14 de poder solo? ¡Caudillo más fuerte! ¡De todo bordo! ¡Conducido! ¡Sobre campos de cráneos rotos! ¡Venid y seguidme o mi hielo! ¡Conocerados en sus sueños! El plan de la reina Marwen Nos ha dado mucha fuerza No hay que derrochar la fuerza Sino usarla La reina nos mostrará cómo La estrategia de Marwen Da sus frutos Un ejército con el que enfrentarnos A la oscuridad Un espejo quebradizo Que se refleja a sí mismo Deberíamos volver junto a Marwen Tendrá más para nosotros Ok Volvamos A ver qué nos dice ahora la loca Oh, se ha muerto No, no Aún no No te resistas, Celebrimbor Juntos podemos ser invencibles Señor oscuros Aún sigue débil Nuestro ejército puede destruirlo ¡Padre! ¡Ya para! ¡Hija puta la vieja! ¿Estás bien? Pero espera ¿Se hace joven? Sí ¿Qué coño? Es como cuando Saruman Estaba dentro del rey ¿No? En la peli Sí, hija mía Tu madre Ha estado sometida Al hechizo de un poderoso mago Talion Lo siento Saruman te trajo En contra de mi voluntad Fui a pedirle ayuda 過去 Gracias por ver el video ¿No? Sí No me gustaría No me gustaría En contra Me gustaría Para Sous 2 No me gustaría Sous Toc Me gustaría Sí ¡Suscríbete al canal! 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 Tras la posesión de Marwell por Saruman, Lizariel necesita tu ayuda para encontrar el elixir y curar a su madre. Ah, venga, pues vamos a hacer esta misión oficial también y haremos los caudillos después. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! ¡Gracias! ¡Perfecto! Bueno, sin hacer saltar la alarma. Pelear puedo pelear. O sea, me pueden ver, pero no quede en la alarma. Voy a ir primero por la otra zona y luego iré a por ese. ¿Ese es un chivato? A ver... Un momento. Bueno, señores, continuamos. Que es que habían tocado el timbre. A ver... Lo único que quieren estos Karagors es comer. Como no tengan cuidado, serán ellos nuestro almuerzo. Así que eres bueno cazando Karagors, ¿no? ¿De verdad? ¿Por qué mancharnos las manos con sangre de Uruk si puede hacerlo un Karagor? El mundo del Karagor huele a hombre masticado. En cuanto hay un Karagor, puede expiércol por todas partes. ¡Un Karagor! ¡Este es tu fin! ¡Este es tu fin! ¡Quieto! ¡Quieto! Karagor, Karagor, malo. ¡Malo! Ya está. ¡A por el Karagor! El entusiasmo del Karagor es contagioso. Veo por qué la siguen sus hombres. No se me van a tratar al Karagor. ¡Necesitas de atacar al Karagor y le clavaré un tarrantán desde que se dé cuenta! ¡Dentro de unos años seremos leyendar! ¡Porque somos el principio de una nueva era de Uruk! Hay tantos pieles rosas arriesgando el fuerte Mordis, ¡tampoco es tan malo! Hay tantos que si te entran ganas de torturar a alguien, tampoco lo echarán en falta. Demasiados Uruk hablan de su hechicería para que sean solo rumores. Sí, a mí tampoco me gusta, siempre he detestado la magia. Los trucos son el sello de un cobarde asqueroso. Vamos a ver cómo me lo monto. Creo que se ha movido algo. ¡Allí, el tarco! ¡Mirad, está ahí arriba! ¡Comida! ¿Comida? ¡Pero no lo mates! ¡Hala! ¿Lo encontraste? Sí. Llevádselo a la reina, cuanto antes. Dudo que ninguna medicina de los hombres cure a su reina. Esperemos que ayude a tu madre. Hallemos un mensaje. Los orcos irán a la aldea de los pescadores. Les emboscaremos. Estoy en deuda contigo. Me alegra haber ayudado. Es una suerte tenerte. Esta no es urgente, Tarion. Acuérdate de tu mujer y tu hijo. No te molesto más. No te molesto más. Sí. Cada momento cuenta. Es una suerte no. No te molesto más. No te molesto más. No te molesto. haya hecho la misión... ¿esto? Ah, que está esperando mis órdenes. Pues voy a ir, ¿no? Así he hecho un vistazo a ver qué es eso y ya termino el capítulo. Va, voy a ir. Es que ya no sé si los orcos son buenos o son malos. ¡Hala, abajo! Al principio pensé que el Graug tenía un tercer brazo, pero luego me di cuenta de que era el Montaraz. Le habría disparado, pero se me atascó. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Veo al Montaraz. ¿Crees que puede? ¡Hostia, le da! ¡Ah! La verdad es que para viajar sin matarlos me viene bien esta habilidad. Porque como haga lo del letal, cada vez que lo haga se lo carga. Y a lo mejor no quiero cargármelo. Espera tus órdenes. Vale, pues yo te mando. ¿Cómo mola? Bueno, que... ¿Qué le mando? ¿Ah, que lo domino otra vez? Ah, ¿tú te chivas bien de la gente? Dándome información buena y tal Parece que sí, porque este que lo tengo descubierto Me sale que me da información Dame de este Hostia, que feo No, no, no lo mates, déjalo ir Pero... Ah, lo vuelvo a invocar Joder, ¿así puedo hacer que me dé la información de todos? Pero no me hagáis la intro cada vez que lo sale, cabrones Qué pesado Míralo Obtener información otra vez Ya ves Lo que voy a hacer es sacar la información de todos Pero eso lo haré después Dejar ir Ahora voy a mandarlo para que... Eso lo haré después Cuando corte el vídeo y termine el capítulo Un rato que tenga ya me pongo a sacar información de todos Haciendo esto Ahora voy a mandarlo a que haga otra cosa Uy, ¿este? Rompe las cadenas del señor oscuro La apariencia del señor oscuro Y... ¿只有 esto lo haré? ¿Laece? ¡Oh, hola! Voy a comandar. ¿Qué pasa? Ah, vale, vale. Esto es para que lo mate. Aunque tiene rivalidad con este, parece. Hostia, este tiene muy poca debilidad. No, por este no. Porque el mío no es precisamente el mejor. ¿Cuál es el punto fuerte del mío? Inmune al sigilo. Y no, huye. Vamos, que ya tengo capturado al peor de todos. Yo qué sé, tío. Pues intenta cargarte a este. Pues corra por él. Ahí están peleándose, ¿no? Vale, pues... Sí. Me voy aquí. Voy a terminar el capítulo porque en el siguiente vamos a hacer misiones blancas. Y a desconectar un poquito de las misiones oficiales. Chicos, darle like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.